En este tutorial veremos cómo podemos nosotros crear una tarea grupal. Lo primero que voy a hacer es que voy a entrar a la sección donde quiero crear esta tarea, voy a presionar el botón activar edición y ahora ya voy a poder añadir una actividad o un recurso. Se recuerda que aquí en todos usted encuentra tarea o también puede filtrarlo con actividades y está hasta el final. Está ordenado alfabéticamente, ahí está tarea, usted le da un clic y ya la puede crear. En el nombre de la tarea vamos a escribir un nombre para reconocer que esta es una tarea grupal. Y en este tutorial no vamos a ver la forma en que vamos a configurar las tareas. Si usted necesita repasar esta parte puede ir a visualizar el tutorial para crear tareas individuales. Lo que voy a hacer es que me voy a ir entonces a la parte de la configuración de entrega por grupos porque esta es una tarea grupal y entonces en entrega por grupos yo le digo que sí. Y en agrupamientos pues ya debí haber yo creado mis grupos y mi agrupamiento y le voy a decir que quiero el proyecto de conjuntos. Y eso es todo, después de haberle configurado el resto de información voy a presionar el botón guardar cambios y mostrar y ahora usted verá que tenemos seis grupos. Y si yo entro a ver calificar todas las entregas va a ver usted que los estudiantes pertenecen a los diferentes grupos y así usted ya asignó la tarea a cada uno de estos grupos. Y listo, con esto hemos creado una tarea grupal. Y listo, con esto hemos creado una tarea grupal.